Estamos de regreso y muchas gracias por estar en sintonía de su revista a la hora de la mañana. Y bien, amigos televidentes, es momento de que usted se conecte conmigo para que conozcamos una entrevista valiosa de una mujer guerrera y es la doctora Yamileth Martínez, quien nos visita desde Camua. Pues imagínense para darnos ese testimonio de vida, ya que ella es una guerrera y mujer emprendedora. Así que yo le quiero dar la cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Un gusto. Muy bien. Me siento... Emocionada. Ah, sí. Qué lindo. Contenta de estar acá. Y bueno, ¿qué le puedo decir? He tenido que cruzar una trayectoria tremenda, muy dura. Y yo le decía anteriormente, yo esto lo mantuve como en cierta manera muy íntima. Por primera vez estoy exteriorizando. Contando su experiencia. Mi experiencia, que realmente considero que Dios me protegió tremendamente. Y le doy gracias a Dios por esta oportunidad, porque puedo testificar el gran poder de Dios ante semejante situación. Así es. Y la verdad es que en cierto momento, cuando me dieron a mí ese diagnóstico, yo no me lo creía. Y me sentía tan saludable y tan bien que yo pensaba que era alguna confusión, que no podía ser yo. Pero lo cierto es que en determinado momento, pues, tuve que enfrentar la realidad. Así es. Y yo considero que para las mujeres que pasamos por esta crisis, por esta situación, es fundamental el entorno familiar. Así es. El apoyo. Esa es la ayuda. El ayuda fuerte que uno recibe de ellos, porque la verdad es que uno se deprime bastante. Ajá. Y uno relaciona cáncer con muerte. Con muerte, así es. Y hay un miedo. Y hay un terror, no un miedo, es un terror tremendo. Cerras los ojos y te parece que no vas a despertar. Entonces, yo tengo un reto de ayudar o buscar alguna fundación o algo donde poder, a través de mi testimonio, motivar a muchas personas para que puedan ellos superar esta situación. Sabemos que el cáncer, digamos, cuando se descubre a tiempo, podés tener una opción de salvar tu vida. Así es. Pero muchas personas nos descuidamos, nos dedicamos a tantas cosas, pero nunca prevenimos. Así es. Y al cáncer tenemos que descubrir a tiempo. A tiempo. Y estar constantemente con los tratamientos o con la prevención, con los exámenes, aún desde jóvenes. Y yo quiero decirles a estos jóvenes, que cuando yo tuve, haciéndome mis radiaciones en Costa Rica, tuve el honor de conocer a un joven. Y me sorprendió de que este varón estaba recibiendo estos tratamientos de... Porque era diagnosticado. Porque tenía cáncer de mamas. Entonces, yo me sorprendí muchísimo porque era un hombre y como era posible que tuviera cáncer de mamas. Así es. Entonces, eso me motivó y me cuestionó mucho. Que me fui, me metí al consultorio del médico. Ajá. Que lo atendió a él. Y le dije que me quitara esa situación. Para mí eso era un tabú. Yo pensaba que... Que solo eran mujeres. Que solo a las mujeres les daba eso. Entonces, él me explicó y me dijo, bueno, ellos tienen una glándula igual que usted. Nada más que a ellos no se les desarrolla en la misma forma. Pero si ellos tienen un sistema inmunológico deprimido y hay afectaciones en algún lugar, en su organismo, pueden ellos... Pueden ellos presentar ese tipo de patología. Y entonces, guau, dije yo, algo nuevo que aprendí porque la verdad es que yo no lo sabía. Lo desconocía. Lo desconocía. Por eso es importante que hombres y mujeres tengamos la conciencia para prevención de esta enfermedad. Pero bien, doña Yamile, no todo ha sido malo en este proceso. Sabemos que Dios nunca nos da una carga que no podamos sobrellevar. Y usted ha emprendido productos naturales dedicados, ¿verdad?, a esa línea de pacientes oncólogos. Pues fíjense que mi terror era que yo, al usar las quimioterapias, es lo primero que a uno le dicen, usted va a perder el pelo, cortese el pelo, mire, vaya preparándose, use gorros, use algunas cosas para protegerse. Entonces, eso a mí me bloqueó. Y mi mamá a mí me enseñó a hacer muchas cosas. Y entonces dije yo, no es posible. Fui a buscar mis archivos y fui a buscar las recetas de la abuela, de mi madre. Y entonces ahí me encontré una, la elaboración de un champú. ¿Qué es por acá el que te dice? Que es ese. Entonces dije yo, no es posible que yo quede pelona. Mi cabeza, no puede ser que yo vaya a quedar sin pelo. Y lo primero que decía mi hijo yo, era que cómo yo me iba a ver pelona. ¿Sin cabello? Sin cabello. Entonces, empecé a hacer mi champú para mi uso. Y se lo di a mi hija, que también estaba teniendo problemas de caída de cabello. Y la verdad es que a ella le funcionó mucho. Entonces dije yo, esta es mi receta. Yo voy a tener que hacer algo con este champú. Lo empecé a elaborar y para serle honesta, mi pelo no se cayó. ¡Wow! Entonces mi pelito quedó siempre el mismo. Sí, se me cayeron unas cuantas hebras, pues natural era, el tratamiento es bien fuerte. Pero no quedé en esa posición que yo me miraba como mi frente. Yo me iba, no, no puede ser. Y recuerdo que la oncóloga me decía, pero ¿qué te haces? ¿Por qué? No se te cae el cabello. ¿Por qué el pelo no se te ha caído? Y no usas gorro. Y no andas nada que te proteja, ¿no doctora? Y venía ella y me decía, ¿permitime jalarte el pelo? Y entonces lo hacía. Hágalo, le digo. Hágalo. Entonces yo le dije a ella que estaba elaborando el champú para eso. Mis mayores clientes, que les doy un saludo a mis guerreros, compañeros de lucha, son ellos. Mis compañeros oncólogos que tienen problemas de oncología, que tienen algún tipo de tratamiento oncológico, pues ellos lo consumen bastante, lo utilizan mucho y también he ido ampliando la línea porque nosotros no debemos de usar químicos. Químicos, sí. Entonces elaboré el desodorante, que es también sin productos químicos. Es 100% natural. Y es natural, es a base de plantas, tengo el aceite de romero, aceite de aguacate y algo que me caracteriza es la elaboración de vinos. Qué rico, un vino artesanal. Yo elaboro vinos artesanales, son orgánicos y son de uva, cacao. Guau, cacao, nunca he probado un vino de cacao. Jamaica y de café. Toda la producción, para darme cuenta que sea orgánica, la tengo en el patio de mi casa. ¡Qué lindo! Entonces tengo el cultivo de las uvas, el cultivo del café, el cultivo del cacao y la jamaica, también la cultivo en la casa. Porque si usted va y las compra afuera, no va a estar convencido de que son orgánicos. En cambio, en casa yo no utilizo químicos para la tierra, entonces pues tengo la certeza que son los productos que consumo son orgánicos. ¡Excelente! Y los aceites se utilizan para elaborar el champú. Ok. Entonces tengo que preparar los aceites de igual manera. ¡Guau, excelente! Esto me ha ayudado, ya le voy a decir, después de mi cirugía, me dejaron quieta, que no podía hacer nada durante un año. Y yo soy odontóloga de profesión y para mí era terrible aquello de estar ahí, sin hacer nada. Sin hacer nada. Entonces empecé a mi proceso para quitarme la idea de lo que yo tenía. Eso me distrajo mucho, me motivó. Así es. Y al darme cuenta que estaba siendo útil, pues en determinados momentos se me fue la idea de lo que yo tenía. Aunque sí, a la hora de las citas y a la hora de todo el proceso de tratamiento que yo estoy llevando, porque todavía lo estoy realizando de manera continua. Así es. Pues uno recuerda esta situación y no deja de impactarle un poco. Pero en el vínculo familiar en la casa, lo que menos quería yo era saber que estaba enferma. Entonces yo considero que no tenemos que creernos que estamos enfermos, sino que debemos de liberar ese espíritu de enfermedad. Así es. Y sentirnos que estamos con un día más de vida. Y que podemos hacer cosas. Y que podemos hacer algo, algo que te distrae, que te da ánimo, que te levanta el poquito de... Y que por supuesto su producto beneficia a otras personas que están en ese proceso. Así es. Estos productos yo los... Me los... Están en la farmacia Mundo Sano. Ok. Aquí a unas cuantas cuadras del... ¿En Bolonia? Sí. Están ahí en la farmacia. Pues ahí tiene toda esa línea. Wow. Sí. Doctora Yamilet, hay que retomar un poco sobre ese valor que juega la familia en este proceso oncólogo que pasa cada paciente en base a su experiencia. ¿Cuál sería ese mensaje usted que le da a un familiar que quizás piensa lo peor, ¿verdad? Pero sabemos de que siempre hay que tomar las cosas de otra manera para salir adelante. Fíjese que lo básico, pienso yo, es darle mucho amor al paciente. Que el paciente se sienta querido por los miembros de su familia. Eso es básico. Pero muchas veces nos debemos de llenar de paciencia. Pienso yo, he conocido a algunos compañeros de lucha con crisis tremenda, terrible. Y yo creo que tenemos que tener empatía con este tipo de personas. Para en determinado momento, pues ponernos en sus zapatos y ayudar de alguna forma. Y cuando ellos se sienten queridos, cuando ellos se sienten animados, cuando se les da mucho. Ese acompañamiento y no se sienten solo, uno. Entonces, eso es básico, eso es importante. Pero muchas veces creo yo que hay como cierto desánimo del mismo acompañante. Y eso se transmite. Entonces, que la persona que esté acompañando a un paciente de este tipo, pues tiene que tener mucho ánimo, mucho optimismo, mucha energía positiva. Para no dejar caer al paciente, porque el paciente es, en ese momento, pues tiene tantas cosas en su cabeza. Ellos, nosotros solo relacionamos esta situación con muerte. Y algo muy importante que no quisiera dejar por alto es el apoyo que yo, personalmente, he recibido del personal médico del hospital militar. Ha sido una atención muy profesional, muy especializada. Y algo básico, importantísimo, ellos le animan a uno y lo motivan y le dan eso, esa pastillita de ánimo, digo yo, que uno necesita. Porque a veces uno llega como con las baterías muy bajas. Sí, sin duda alguna, el cuerpo médico en esta labor de lucha, prevención, también tratamiento, hace un arduo labor. Y pues hay que reconocerlo realmente, ¿verdad? Porque ellos, Dios les dio la sabiduría para sobrellevar esta enfermedad. Y bien, antes de finalizar esta bonita entrevista, me gustaría que nos compartieras cómo salen sus productos en las redes sociales. Por si nuestros amigos televidentes tienen algún interés de sus productos. Bueno, en el chocolate, que mire que salió ahí animado. Sí, ahí salió. El chocolate, como le digo, yo cultivo el cacao. El cacao. Y el chocolate sale como chocolate chalazán. Chocolate chalazán. Chocolate chalazán. Tengo una página en Facebook que se llama también chocolate chalazán vino doña Lidia. Vino doña Lidia es el vino que elaboró y ese lo preparó hace ya buen tiempo, desde el 2000. Estos, los otros, la otra línea, pues es nueva. Y los chocolates también. Ahora, los chocolates son orgánicos. No es un chocolate dulce. Es un chocolate semi amargo. Puede utilizarlo soluble con leche, puede preparar cualquier fresco, puede degustar el chocolate. El chocolate viene en su presentación de cajas y de diferentes sabores. Entonces, trato de mantener lo natural. Llevan semillitas por encima. Entonces, para no darle un... Un toque como comercial. Exacto, comercial. Ahora, el chocolate se llama chocolate chalazán. Ok. Porque queriendo mantener el regionalismo, chalazán fue la primer tribu indígena que... ¿Escuchó el cacao? No, que fundó Camuapa. Ah. Entonces, en memoria de ellos, pues yo queriendo regionalizar la situación, escogimos ese nombre. Ok, excelente. Bueno, gracias por compartir su historia de vida, por ser una mujer valiente y herrera. Le deseamos muchas bendiciones y éxito en su vida. Gracias también por compartir esta bonita labor que hace de emprendimiento. Le deseamos también muchos éxitos y un gusto tenerla por acá, de las tierras de Camuapa, de Camuapa para Managua. Excelente, doctora. Gracias, un gusto. Y bien, amigos televidentes, recuerde siempre tomar las situaciones, las adversidades con una buena actitud, porque eso va a marcar la diferencia para sobrellevar cualquier circunstancia. Y bueno, al otro lado del estudio se encuentra Margarita Cáceres, que tiene mucha más información para todos ustedes.